hola hola qué tal cómo están chicas cómo la están pasando en este día espero que estén muy bien disfrutando de un día genial en este vídeo les vengo a compartir unas hermosas combinaciones de moda utilizando una chaqueta cazadora o campera de cuero y aunque en los países del hemisferio norte ya están por entrar en la primavera aquí en los países del hemisferio sur está próximo a comenzar el otoño por eso me pareció apropiado compartir estas ideas voy a compartir ideas para las mujeres de todos los países porque también esta cazadora de cuero puede puede ser cuerina o de cuero sintético con lo que tú te sientas más cómoda también se puede llevar en los días de primavera cuando los días están frescos estas chaquetitas nos sacan de apuros en los días las mañanas o las noches que están frescas para utilizarlos arriba de algún vestido o arriba de alguna blusita de tirantes así que creo que estas combinaciones le van a ser útiles a las mujeres de los diferentes países de modo que te voy a compartir varias ideas utilizando esta prenda que es una prenda clásica de fondo de armario que todos creo que tenemos una una chaqueta o cazadora de cuero nuestro armario así que creo que estas ideas te van a ser muy útiles vamos a decir que hay en la actualidad hay tantos diseños de chaquetas camperas o cazadoras que no sabemos con cuál quedarnos lo cierto es que cada modelo va a corresponder a un outfit por eso también es importante tener varias chaquetas en diferentes modelos y estilos en nuestro armario porque inclusive hay algunas que son más elegantes para hacer otras combinaciones más elegantes y combinarlas con otras prendas que no sean exclusivamente jeans o cosas así así que te voy a dejar diferentes combinaciones también debes tener en cuenta que no solamente debemos estar siempre utilizando camperas que sean de color negro o de color marrón hay camperas en muchos colores inclusive puedes utilizar en color rojo en color borgoña en color blanco hay muchos colores de chaquetas para comprar para hacer diferentes combinaciones así no estamos creando siempre los mismos outfits pero por lógica que la chaqueta o cazadora de cuero negra es la que debemos tener como base de fondo de armario y es la que no va a combinar con todo espero que estas ideas de look te gusten y me puedas apoyar regalándome un like y compartiendo este vídeo en tus redes sociales y con tus amigas